Se dio la partida en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela 2008, la velocidad de Mandoñón por la parte interior y ahora Zambuca trata de buscar, está un tanto abierto cuando viene al giro del primer codo, Mandoñón se abre por cuarta línea, el caballo Zambuca tiene que abrir por la séptima clava, aunque ahora baja al segundo puesto y se acerca un tanto contra Mandoñón que está en punta, en el tercero está quedando Edoniza, en el cuarto corre el Gran César, luego corre Guadalquivir, Wallpower anda ahora en el último lugar a las 24.2 para los primeros 400 y ya tomó la punta Zambuca, Zambuca se vino a la delantera en la recta opuesta en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela, mientras que Mandoñón está en el segundo, el potro el Gran César está en la lucha para el tercero con el caballo Edoniza, luego corre el caballo Guadalquivir y bastante lejos queda Wallpower en el último lugar, está en 48, los 800 metros Zambuca dominando la prueba, Zambuca está en punta, el Gran César el potro viene a buscar ahora por la parte exterior al puntero, Zambuca en la delantera, el Gran César en el segundo, Mandoñón en el tercero, Edoniza cuarto, en el quinto Guadalquivir y desde el fondo se acerca, peligroso Guadalquivir, Zambuca está aproximándose al pelotón, Zambuca en 71.4 para 1200, se abre bastante, busca el centro de la cancha y el Gran César viene buscando, pero Zambuca está duro en punta, Zambuca en la delantera, el caballo Gran César en el fondo corre en el segundo, Zambuca dominando con el Internacional Fernando Jara, el Gran César trata de buscar por la parte de afuera, Zambuca dominando, Zambuca insiste en la delantera, se acerca por fuera, Zambuca está adelante, Zambuca en la delantera por fuera, 98.3, ganó Zambuca, el de los armas ganó la carrera, el Gran César en el segundo, y cerquita llegó Guadalquivir en el tercero, el cuarto con el caballo Guadalquivir, luego Mandoñón, Edoniza en el último lugar.